Música Música En el transcurrir los años hemos ido descubriendo la necesidad y la importancia de utilizar los títeres, el clown y propiamente el teatro. Y es ahí donde en las tres áreas escénicas nos hemos quedado para especializarnos, jugar, divertir y explorar. Oh, 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 oh. Los tiempos en la selva han cambiado. Pero yo mantengo hasta ahora este sonar de mi abuelo. Pues bendiciré. Sí, los voy a bendecir. Lo que queremos con el SEATI es unificar los conceptos sobre integración artística, sobre integración pedagógica y sobre integración comunitaria. Debo de cazar. Sí, debo de cazar. ¡Va! 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 Nada he cazado. ¿Qué va a pasar con mis hermanos? Vamos a quedar aislados. Más de dos meses va a llover. La tierra se va a inundar de agua. No he cazado nada. Lo bueno del Teatro Títer es que el espectáculo puede llegar a servir hasta como sesión de clase y también puede llegar a servir como espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!